La tragedia ocurrió dentro de esta casa. Yo no puedo imaginarme, digo, porque una madre quiere mucho a sus hijos, ¿no? Yo pienso que ella estaría sufriendo un dolor muy triste, muy... no sé qué estaría pasando por la mente de ella. Y es que, según la investigación preliminar, al parecer Sonia Loja, de 36 años, habría estrangulado a sus tres hijos, de 5, 10 y 12 años, para posteriormente quitarse la vida. No puedo creer que una mamá seamos capaces de hacer eso, ¿verdad? El incidente fue reportado a las autoridades el miércoles pasadas las 6 de la tarde. La escena con la que se encontraron los oficiales, difícil de describir. Los pequeños estaban sin vida dentro de la vivienda, la madre ahorcada en este cobertizo. Pasaba aquí caminando con los niños, pero los niños bien polaitos. Siempre pasaba, saludaba y la sonrisa le daba hueva a todos. No sabemos qué es aquí en nuestros corazones, cómo estábamos pasando, tal vez algunos momentos difíciles que estaba atravesando. Así luce la casa un día después de la pesadilla. En silencio y en medio del dolor, vecinos llegaron hasta aquí. Para recordar y orar por esta familia ecuatoriana y por el padre de estos pequeños.